Ya está, este es el set de un youtuber que va a ir al Dakar y os va a contar el Dakar como nadie os ha contado hasta ahora. ¿Quieres conocer un Dakar en vivo, en directo, como nadie te lo ha contado, casi casi en tiempo real? Pues sígueme, entra en mi canal de YouTube, Buscalimiston 4x4, en YouTube me encontrarás, suscríbete, que es muy importante, suscríbete y vas a ver un Dakar diferente, vas a escuchar un Dakar diferente, vas a tener protagonistas. diferentes, vas a vivir en Dakar de otra manera, no te lo pierdas. ¡Gracias!